...con estos pilotos, así que... ...contento, muy feliz porque se puede dar una buena vuelta sobre el final y... ...y quedar primero, otra forma más para el cruz, ¿no? ...sigue mostrando que eso no pasa. Yo no sé si estabas informado, difícilmente porque venís concentrado en lo tuyo, pero... ...en ese minuto y medio, dos minutos finales, venían todos verde, verde, era... 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 era tremendo. Y salimos a todo o nada, ¿no? Pero bueno, el último parcial es el que define, porque es el más largo y el más difícil... ...y encima tiene el currón, que la cuerda donde uno más riesgo toma, más rápido puede ir... ...más fuerte se puede ir afuera, así que decidimos ir a todo o nada porque ya teníamos una buena vuelta... ...queríamos la poli, bueno, salió, salió, pero producto de un auto que anda muy bien, anda muy bien. Varios quedaron muy cerquita, seguramente muchos candidatos a pelearte habrá... ...pero ¿avizorás un panorama similar al de Trelew, donde cada vez que salís a pista estás ahí firme? Sí, creo que fuimos mejorando mucho el auto a medida que pasaban las tandas... ...mérito de todo mi equipo que trabajó muchísimo, hizo las cosas muy bien, así que... ...creo que... que bueno, mañana se verá, hay falta el Super 8, que es lo distinto de esta carrera... ...si podemos llegar a agarrar bien arriba en la final, se planteará la estrategia de carrera correspondiente... ...y si no, bueno, se buscará avanzar en caso de que no se pueda avanzar en el Super 8. Lamentablemente para mí, porque me tocó hacer la pol, no tiene tantas valididades como otros sábados... ...pero bueno, la pol no me la quita nadie y eso me llena de orgullo. En la primera instancia pareciera superada, por lo que acaba de decir inclusive el propio Cristian de Desma, ¿no? ...que quizás no tenga el auto tan competitivo como el tuyo. Sí, mi auto está mejor, pero bueno, Cristian va seguramente a mí esa irá a buscar la llave... ...si hubiera la oportunidad de ganar, la va a ganar, eso está claro... ...pero bueno, pasa lo mismo como si fuera el caso inverso, yo sé que Cristian me va a respetar como yo lo respeto a él... ...pero me va a querer ganar como yo le quiero ganar a él. Somos rivales, compañeros y pilotos, principalmente la sangre corre por las venas y vamos a dejar todo para intentar ganar cada uno sus cosas. Dos instancias muy distintas tiene este domingo, ¿no? Es como que todo el mundo está focalizado en el Super 8 y después hay una carrera con cambios de neumáticos que tiene sus condimentos también. Sí, totalmente, lo más importante es la final, pero bueno, como está el TC2000, como está el autobotismo hoy por hoy... ...largar adelante vale mucho, no es lo mismo primero que segundo, imagínate que octavo... ...así que trataremos de hacer las cosas bien para alargarlo más arriba posible. Felicitaciones. Vale, gracias y un agradecimiento nuevamente a todo el equipo oficial Chirulet y a todos los responsables. Agustín, una pregunta, ¿tan sucio está el circuito como decían algunos vos que hiciste la pole? No, no lo vi sucio, creo que se levanta tierra de las banquinas y eso hace que, bueno, por ahí se complique un poco la visibilidad. Pero no, sucio no está. ¿Y el piso está demasiado movido? Está ondulado, está ondulado, sobre todo en el clubón está bastante ondulado, pero... ¿No levantado? No, yo no vi que se haya levantado, no vi que se haya levantado, lo que sí, bueno, es para todos iguales. A mí la verdad que no me molesta, al contrario, cuanto más difícil sea, más divertido es. Por supuesto, y felicitaciones por esta pole que, bueno, empieza hoy y termina el domingo, la primera que se hace en el TC2000. Sí, justo ahora fue con un Super 8, pero bueno, mañana hay que revaliar y dejar todo para intentar volver a estar bien arriba. Felicitaciones y gracias. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. Gracias por ver el video.